YouTube es una plataforma de videos en la cual puedes ver, subir y monetizar videos. En este caso tocaremos el punto de la monetización, ya que ha habido mucha controversia y contradicciones entre creadores, en la cual se debate si es realmente rentable o no hacer videos para YouTube. Realmente muchos YouTubers nos hacen el favor de distraernos, subiendo videos a la plataforma con lo poco que YouTube les paga, o simplemente es un secreto muy bien conservado. A pesar de que se respetan los puntos de vista de cada creador, en este video voy a mostrarte cuánto se gana realmente con un canal pequeño en fase inicial, para si tu objetivo es crear tu propio canal y entrar en el proceso de la monetización, puedas contar con expectativas reales. El primer paso para monetizar es crear una cuenta de Gmail, ya que por ende te dará una cuenta de YouTube en automático. Después de ver a subir tu primer video, tendrás que adquirir 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción como requisito. Una vez que hayamos cumplido con este paso, YouTube nos enviará un correo electrónico especificando que nuestra cuenta se encuentra en proceso de verificación para validar si esta es apta para monetizar o no. En mi caso, con suerte he recibido la aprobación al siguiente día, ya que la misma plataforma especifica que el proceso puede durar de entre una a dos semanas. Una vez que hayamos recibido la aprobación, podemos empezar a subir nuevos videos, sin embargo hay que tomar en cuenta que los videos no empezarán a monetizar de manera automática, sino que tendremos que activarlos uno por uno de manera manual, tanto los que ya se encuentran subidos como los que subiremos. Después se nos dará la opción para elegir qué tipos de anuncios queremos en nuestros videos. Podemos elegir entre anuncios que se pueden saltar, anuncios que no se pueden saltar, tarjetas promocionales, etc. Todo esto podemos hacerlo a través de YouTube Studio App, donde es posible monitorear las estadísticas de nuestros videos en tiempo real y hacer modificaciones. Su servidor está ganando alrededor de 5 dólares al día, que son alrededor de 100 pesos mexicanos, con tan solo 1.280 suscriptores, 15 videos y un promedio de 1.500 vistas en general, es decir, por todos los videos. Pero cabe tomar en cuenta que no se gana dinero por el número de suscriptores, número de comentarios o número de pulgares arriba, sino con el número de comerciales vistos y el número de vistas. Lo que hacen los pulgares, los comentarios y los suscriptores es únicamente resaltar el video entre la competencia. Es por eso que la mayoría de los creadores piden un pulgar y un comentario al final del video. También cabe resaltar que el pago que ofrece YouTube por vistas y comerciales varía dependiendo del país, teniendo como número uno en ganancias a Estados Unidos. Sin embargo, es posible adquirir el CPM de Estados Unidos, creando videos en inglés para que espectadores de Estados Unidos puedan verlos y dejarte una mejor ganancia. En YouTube Studio App se muestran tus ganancias diarias en dólares, pero aún así tendremos que crear una cuenta de Google Accents, donde podemos monitorear nuestras ganancias en moneda nacional. Y es donde tenemos que ingresar nuestros datos bancarios para que YouTube pueda hacer nuestros depósitos o en todo caso, configurar mediante qué medio queremos recibir nuestro pago. En Estados Unidos el umbral de pago para que YouTube pueda hacer un depósito es de 100 dólares, mientras que en México es de 1.200 pesos, alrededor de 60 dólares. Es importante mencionar que YouTube paga al día, es decir, los ingresos estimados se actualizan cada 24 horas. Sin embargo, tu depósito lo recibirás cada mes y siempre y cuando se cumpla el umbral de pago. Así que si no alcanza los 1.200 pesos o los 100 dólares, el dinero estará retenido hasta que se logre juntar la cantidad estipulada. Una vez que se complete el umbral del primer pago, YouTube enviará una carta física a nuestro domicilio, en el cual se incluye un código al cual debemos ingresar a nuestra cuenta de Google Accents. ¡Suscríbete al canal! Después de esto, YouTube depositará el dinero generado en nuestra cuenta bancaria los días 21 de cada mes. Y si te preguntas de cuánto fue mi primer pago, fue de 2.080 pesos, alrededor de 110 dólares en tan solo un mes. Así que si tu objetivo es generar ingresos a través de esta plataforma, adelante. Hacer videos para YouTube sí es rentable para un canal en fase inicial. Y ahora tal vez te estés preguntando cuánto ganan los grandes creadores de contenido con miles o millones de vistas o cuánto ganarías tú si tu canal tiene éxito. Te deseo mucha suerte si realmente quieres empezar en el mundo de los videos. Cualquier duda o comentario déjamelo saber en la cara. ¡Hasta luego!